de la prisión preventiva y la situación que se vive en el sistema penitenciario. Dice el informe de la PDH que hay un hacinamiento en los centros carcelarios. Esto no es una situación nueva, ya la conocíamos, lo sabíamos. Es la solución construir nuevos centros carcelarios. Yo digo, se van a volver a llenar y rapidísimo. Estor. No, yo no, 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 no voy. Iría por aquí el problema, perdón, es corrupción. Las cárceles de cartón fueron clásicas, ¿verdad? Las cárceles de cartón y todavía hay un hay algún un par de exministros perseguidos y no no se cumplió con esa función. Pero antes ni siquiera pensar en cárceles, ¿por qué no mejor pensamos en la gente que ya cumplió sentencia? De hecho, varios tuiteros están diciendo que en en la cárcel preventiva hay gente que tiene cinco años de estar y la condena va a ser de dos. Claro. ¿Verdad? De hecho, el mismo, el mismo que fue asesinado precisamente en una cárcel, Bayron Lima, ya había cumplido la con con por mucho, ya había cumplido la la sentencia y y así va uno y por eso si unimos el estudio del de PDH, el informe PDH, junto con el estudio del 100, nos vamos a percatar que ahí mismo están las soluciones. Digamos, viene, ver quienes ya cumplieron, acelerar ese proceso, que ojo, fue el mismo ministro de gobernación quien dijo que debería para julio de este año, lo dijo a principios de año, acelerarse los procesos y que por lo menos unos tres mil quinientos reos, ¿verdad? Unos tres mil quinientos reos, por ahí rondaba la la cifra que podían, digamos, optar a libertad, primero por haber cumplido la sentencia, segundo porque la prevención había terminado, o sea, está, hay mucha gente ahí, ¿y qué es lo que hace la cárcel? La cárcel, otra vez, insisto, saca lo peor de uno, pero ¿por qué? Porque hay que defenderse, ahí entras a defenderse, el primer minuto es la talacha de lo de lo que tienes que defender. Es una ley de la selva, y nosotros cuando hemos platicado de este tema, cuando hablamos de la iniciativa de agilizar la salida de estas personas que ya habían cumplido condena, los mensajes en redes sociales fueron de temor de que estas personas, la cárcel, les haya cambiado la forma de pensar, y serían una amenaza para las comunidades, para la sociedad. Hay una perspectiva de que la cárcel es un agujero negro del que. Es que lo es. Se tira y no vuelve a salir más nada. Es que así es. Entonces, al momento de cumplir la condena, esa persona va a salir, tiene que salir, porque el sistema está colapsado, ya no hay más capacidad para reos en este momento, si estamos proponiendo una alternativa a esa envergadura, pero ¿cómo hacer lente? Pero hay que entender varias cosas, varias cosas en ese sentido, Carlos. A ver, es que si lo es, cuando usted tiene un sistema, o sea, yo sí creo en que el Estado de Guatemala debe invertir en el sistema penitenciario, y también en nuevas cárceles, pero en nuevas cárceles, donde usted pueda tener una diferenciación entre los reos, usted no puede tener a una persona que se tomó un par de, un par de alcoholes, de copas, y bueno, se fue a estrellar, y lo puede poner a la par del taquero, es que no puede, no tiene sentido, o que tenga usted a una, a un miembro de las pandillas despiadado a quien lo acusa de dieciocho, veinte, treinta asesinatos, y lo ponga a la par de una, de una persona que no ha pagado manutención, es que si usted hace esa sopa, hace ese caldo de cultivo del mal, usted no va a lograr poder rehabilitar a nadie, aquel que sí es rehabilitable, pues va a tener menos posibilidades de serlo, y aquel que efectivamente no es rehabilitable, que en Guatemala ronda por ahí del veinte al veintidós por ciento de los reos, que no son rehabilitables, y que eso está comprobado científicamente. A máxima seguridad. Es correcto, Lick, pero es. Pero se empoderan en el sistema penitenciario. Pero es que usted los tiene que aislar del resto de la, del resto de la población reclusa, porque efectivamente al dominar el sistema, usted lo que va a hacer es contaminar a aquella persona que sí tiene la posibilidad de poderse, de poderse rehabilitar dentro del sistema penitenciario. Va, pongamos un ejemplo ahorita, hoy, y que están noticias hoy, el director del liceo Javier. A ver, televidentes, ¿a dónde va a ir a caer el director del liceo Javier? Bueno, a él sí le dieron medidas sustitutivas. Sí, pero de ir a cárcel preventiva, en el proceso, porque ahorita está por el proceso, de ir a caer a cárcel, por eso lo pongo como ejemplo, ¿a dónde iría? A la zona 18. Claro. Junto con los cholos, los paisas, narcos y todo. Entonces, también, aunque la ley sí lo prevé, los niveles que prevé la ley no se respetan. Y yo creo que los niveles de peligrosidad es realmente el tema en esto. Primero, los que ya cumplieron sentencia, pero segundo, los que entran por niveles de peligrosidad. El que no ha dado manutención, ¿por qué tendría que estar a la par de, no sé, de los cepas? Pues, esa es la pregunta y ese es el reto estratégico que se tiene ahora. Entonces, yo creo que aún con lo poco que tenemos o las ausencias que tenemos o las faltas y las carencias que tenemos, creo que hacer una diferenciación entre peligrosidades, y aquí lo digo como es, peligrosidades, creo que sería un primer paso, pero un segundo paso es también, ¿qué pasa con todos los que ya cumplieron sentencia? Porque el estudio del 100 sí revela el número de gente que cumplió sentencia. De hecho, lo refrenda el mismo ministro de gobernación, diciendo que se podría acelerar, pero eso ya no es función del ministro de gobernación, es función del organismo judicial. Entonces, es una acción conjunta y nosotros los ciudadanos también cuando demandamos, sí, métanos a la cárcel, métanlo preso, nosotros mismos estamos contribuyendo a que eso se llene, se rebalse y que haya hacinamiento. Cárceles que fueron pensadas para 800, 900 personas que tienen 3 mil. Es lógico y eso es antropología pura, y eso antropólogo, es antropología pura que seres en cautiverio se vuelven violentos, seres en cautiverio, ¿por qué? Porque están defendiendo su vida. El cautiverio ya es la amenaza primera, pero la segunda es el que está a la par mía. Entonces, tengo que defender mi vida, es una cuestión de subsistencia. Resilencia, se llama eso en los principios de biología. Eso es normal y es natural. Yo no sé por qué no hemos entendido ese concepto. Todos lo miramos de acuerdo con la ley, pero no miramos de acuerdo con la naturaleza como especie, nuestra naturaleza humana. Es normal. El sistema penitenciario que es como la cenicienta del eslabón este, el sistema de justicia, ha tenido en algunos momentos cuando anuncia nuevas estrategias o políticas o líneas de acción, algunos obstáculos en la opinión pública en las comunidades. Por ejemplo, el tema de la construcción de nuevas cárceles, tanto Villanueva como otros municipios han rechazado la idea, la sola idea de construir centros penitenciarios en sus municipios. Pero es que yo consigo. Nadie los quiere tener. Claro, por supuesto que no. Pero a ver, es como que usted quiera llevarle la basura a otro municipio. Eso está claro, nadie quiere. Nadie quiere. Pero a ver, en el caso de lo que plantea Estuardo, es absolutamente claro. La corrupción también es un tema. En el gobierno de Pérez Molina, el ex ministro López Bonilla, tenía todo para la construcción de un nuevo, de un nuevo centro carcelario, con requerimientos de alta tecnología para resguardar a los presos de mayor peligrosidad en Guatemala. ¿Y qué pasó? El plan lo tenían diagramado desde la campaña y lo quisieron ejecutar en el tercer año bajo un sistema de excepción. ¿Para qué? ¿Por qué desde el primer año no intenta hacer un proyecto de esa magnitud, que además involucra una cantidad de recursos enormes por parte del Estado de Guatemala? Si no recordemos qué fue lo que pasó con Freijanes II, pues prácticamente lo hicieron de papel maché. ¿Por qué? Porque se lo robaron todo. Así de sencillo. Se decidió en un segundo. Claro. A ver, que usted tenga una cárcel donde no es que tenga filtraciones de agua, tenga hoyos en las paredes. Es que eso le habla de que alguien de verdad hizo su agosto de manera indiscriminada ante lo que sucedió. Evidente y de forma burda. Bueno, vamos al segundo corte de la noche, ya lo sabe, la etiqueta SF hacinados, y regresamos también. Pero, pero, el sondeo está muy interesante. El sondeo. Los números del sondeo están muy interesantes. Lo vamos a compartir al regreso y también vamos a hablar de quién pasó la semana terrible en estos últimos días. Si usted tiene algún candidato envíelo con la etiqueta SF hacinados. Volvemos luego de la pausa. Gracias. 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 Gracias.